Otro talento, otro talento de nuestra hermosa ciudad de Medellín, porque son talentosos, talentosos y uno tiene que reconocerle el talento a las personas y estos dos jóvenes definitivamente llevan no solamente su música, llevan su inspiración, llevan su visión al mundo y es para gozar y para disfrutar y yo les hablo a ustedes de los Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!